Está lloviendo Estamos en Santa Clara Falta... Son pocos que van y nos pueden amar el plato No puede dormir nada Uy como llueve loco Me agarró la lluvia Uy está re frío Ay espero que cuando llegue allá para que salga el sol Ay que lindas casitas Qué lindo lugar este eh Vamos a estar yendo con todo A ver si justo va a dar un rayito El rayo McQueen Ay que vamos a estar yendo con todo A ver si justo va a dar un rayito El rayo McQueen El rayo McQueen Mirá está haciendo el sol Justo enfrente del mar Pero con el celular no se ve nada Mirá que es de caramelo Yo me tengo cortado las uñas Mirá ¿Qué marca es esta? De Arcor de Mogul Una explosión de sabor rentuona Mar del Plata Mar del Plata Pero Era por ahí Las 6 y las 6 y media Así que bueno Acá tengo la La sombrilla y todas las demás cosas Y bueno ahora vamos a ver qué hacemos Porque el del camping Al que voy a ir No me contestó nada todavía Así que voy a ver si me contesta algo Y... O no sé si directamente Directamente no quiero ir porque Tengo miedo que estén todos durmiendo amigos Son las 6 y media Así que voy a hacer tiempito Y después voy a ir Tengo mochila Tengo la carpa Tengo la... En ese bolso que las dos debajo Tengo la carpa La bolsa de dormir Y un poco de ropa Se acaba de largar a llover No sé si llega a ver un poco ahí Como caen las gotitas De lluvia Bueno Resulta que acá en Mar del Plata No hay Uber Son las 7 de la vallada ¿Cómo tiene esto? Qué lindo Las mesas son de café Es una máquina de expreso Antigua Tienes un molino Ah este es el molinito no? Molinillo antiguo Si Guau Qué lindo Y este también del... Esto es el molinillo El molinillo es el año me parece Es enorme este molinillo Si Mirá qué lindo Hay un par de antiguos también Es una balanza Balanza de Anchi Balanza de Anchi Este molino es de Filadelfia de julio del 98 que locura y bueno me agarró la lluvia ahora paró un poquito pero recién se había alargado con todo estoy esperando el colectivo que está en el lado de Canet más o menos media hora la casa ya pero no sé cuánto tardará en venir creo que recién pasó uno y bueno terminé de armar la carpa no le presten atención en la gorra acá están mis zapatillas acá está mi pie que difícil que se arma una carpa en la lluvia ahora sí a dormir y bueno así que iba la carpa armada y acá hay otra carpita más para guardar unas cositas acá salí a dar una vuelta nos encontramos con el mar mirá la ciudad Mar de Plata está todo por allá esto sería Canet está alejado de la ciudad a una hora más o menos media hora en colectivo más o menos me puse a consumir un sándwich de jamón y queso mientras doy un par de vueltas acá por Mar de Plata y así es como se ve la playa en un día de lluvia hay tres o cuatro personas no más igual como digo esta no es la zona céntrica de Mar de Plata hay un viento estas flores que crecen acá naturalmente parecen son re flashera acá viene bici bandido por donde estoy caminando es una especie de bicisenda pero bueno también podemos caminar así que si lo cruzo a bici bandido les aviso y miren acá tiene una luna azul para sacar es una buena fotárraga luna azul y por allá tenemos un rayito quiere decir que si te metes te podes electrocutar por un rayo por un rayo pero bueno es arriesgado a meterse el agua salió a pintar a caminar un ratito por la arena y bueno voy a ir a caminar por acá por la orillita del mar porque si loco porque no hay que darle vuelta a esta vida hay que mandarle fruta porque mañana capaz que no estamos más así que dale vamos a darle yo me voy a tirar loco me voy a tirar se tiraba el agua loco ¿te imaginás? no 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 boceta boceta loco dato curioso por si no sabían cuando vienen a la playa y encuentran uno de estos huevitos parecen pelotas pero no lo son son huevos de caracol ahí lo van a ver mira esto es un huevo de caracol si nosotros lo movemos un poquito vamos a ver que adentro bueno no se ve nada la verdad que no se ve nada porque está muy sucio lleno de arena pero adentro de ese huevo hay un caracol formándose o bueno ya está muerto no lo sabemos no así que ya sabés cada vez que veas un huevo acordate que es un hijo de caracol che me tenés que sacar zapatillas para estar acá otro dato curioso es que ven esas piedras que están ahí bueno estas piedras están en toda en toda la costa de Mar del Plata y fueron puestas por el humano para impedir que la marea avance a la ciudad y vaya comiendo playa pero después uy que sucio tengo la uña pero después se dieron cuenta que era perjudicial para el medio ambiente y lo dejaron de hacer pero bueno ahí quedó la primera vez que yo vine a Mar del Plata pensé que eso era algo natural que se formó naturalmente así y me pareció raro porque siempre había las piedras ahí están puestas de una forma tan perfecta que decía wow que loco como se formaron las piedras después me puse a investigar y no era que le habían puesto unas personas ahí y las pegaron no sé las pegaron con poxipol o sea no pero sí están puestas por el humano piedras piedras everywhere y sí esta es la ciudad de las piedras llena de piedras por todo el lado y bueno cuáles son mis primeras impresiones de acampar en la arena bueno la playa obviamente obviamente no vas a tener las mismas comodidades que tenés en un hotel que vos llegás te limpias los pies que están llenos de arena te acostás prendes la tele tenés tu propio banito tu propio baño no tenés nada de esas comodidades entrás te acostás y tenés que entrar agachado porque es una carpa así que ese sería un punto negativo y el otro punto negativo es la arena amigo la arena se mete por todos lados se mete por todos lados primer día no te molesta segundo día te empieza a molestar un poquito ya para el tercer y cuarto día no quede suceder más nada es la verdad pero pero bueno yo creo que vale la pena hacer este la prueba hacer la prueba y si te lo pones a pensar en el hotel solamente vas dormís comés y después la mayoría de las veces en las vacaciones estás afuera acá estamos caminando en la playa después voy a ir a comer en un restaurante después capaz que me va a llegar una competencia de freestyle no sé vamos a ver que sale pero cuando estás en vacaciones vas a caminar vas a recorrer lugares vas a meterte al agua no sé vas a hacer varias actividades lo menos que querés hacer es estar durmiendo en el hotel así que si te lo pensás por ese lado sí no vas a tener las mismas comodidades que tenés un hotel pero tampoco va a ser tanto tiempo así que yo lo veo como una buena alternativa para estar cuatro o cinco días más de eso no porque ya la arena te empieza a molestar mucho mirá lo que encontramos acá unas almejas perfecto para hacer unas almejas al vapor listo ya tenemos la comida para este día no no gran error si te encontrás unas almejas o unos mejillones por la playa no vayas a ser tan idiota de comerlo porque podés contaminarte y morirte por algo llamado la marea roja que básicamente es un alga que comen estos bichitos que tiene una contaminación y te morís así que si querés comer mariscos anda a comprarlo a una pescaería o marisquería no sé cómo se llama mirá lo que me encontré me lo voy a llevar a mi casa para hacer vudú pero alguna vez te preguntaste qué son estas cosas que están tiradas en la playa que bueno creo que le dicen almejas bueno son los esqueletos de las almejas antes eran bichos que estaban vivos pero se murieron y quedó solamente el esqueleto y de esta forma que tiene es totalmente natural de ellos es como el caparazón de las tortugas nada más que por adentro son babosos y escurridizos y no tienen acaba de salir el sol ya el clima está cambiando oh mirá es otra cosa mirá lo que encontramos en la uy uy acabamos de ver a un gato playero ¿eh? ¿quién le iba a creer que íbamos a encontrar a un gato tomando sol en la playa la escalera acá volví a la carpa lo malo de estar en el camping es que no podés hablar muy fuerte entonces tenés que hablar todo susurrando pero como dije antes no vamos a estar todo el día en el camping así que ahora vamos para la calle pero que lindo que está el día acá caminando por la playa con estos lentes que me hacen quedar muy atractivo muy terminator de esta campera negra la verdad que está muy buena así que bueno yo voy a seguir caminando disfrutando hasta acá el video de hoy y nos vemos hasta el próximo video gente chau 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 chau